La Vida Mía 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 la vi y tenía otro guajema que yo amaba que abrí la primavera bruta de mis años al amor la vi y tenía otro guajema que yo amaba el que da unos años de no ser feliz junto a mí, mi futuro se sueñó llené por identificar tu belleza en el mundo al revés nos miraban de mi buena pena la cual existía si no te veía, veía después desperté la mañana que no pudo ser tu cocina, me juraron que si no era contigo jamás mis heridas me había de matar tiene aquí que destino queriendo un tren tuyo pude recordar un David que tenía un rostro ajena que no amaba el que da unos años de no ser feliz ahora vamos a tocar una canción muy contemporánea es una canción de 2012 y es de un dúo de trabajadores que encontramos en Cuba que se llama Buena Fe y es de un muy famoso trova dúo en Cuba que se llama Buena Fe ellos son de Guantánamo y esto es un canguí y esto es un canguí y esto es un canguí y fue convocado con regalse a Dios y vi con la ilusión con una bendita en el Pará para la Torna Peña del Perón Ferencio Capote dijo Luis Herrero dijo no no es mío si no, no, no quiero Ferencio Capote por los negros pinta de sus nubres a la culpa de Roger Guadillo aquí estás contigo de una altra preocupación aunque me duela admitir Ferencio tenía razón yo me fui para recuperar mi paz Ferencio tenía razón y perdí la iniciativa Ferencio tenía razón ya no tengo calidad de vida Venecio tenía razón, Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación Venecio tenía, tenía razón Venecio tenía razón, Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación Venecio tenía razón, Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación Venecio tenía razón, Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación Venecio tenía razón, Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación Venecio tenía razón, Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación ganan rompecimiento y deben de gritar con su fundamento. La vida es como un pasaje, una canción que marea y aquel que no se la sabe la tarare. El primer paso que tuve de San Juan de la Vía es como el tiene derecho por la gran ofensidad. Ahora tu pasaje ya es de mi mano vicia a que te diga no con su cliente, su malicia. A los piropos de la chacha de la esquina cuando vuelvas a trabajar o cuando regresas al portero. Saluda a los que viajes en asiento delantero. A la viejita conserje, pregúntale por sus dolores como apareció su espalda, como alcanza sus dolores. Porque la vida es como un segundo, ganan de cimiento y deben de gritar los fundamentos. La vida es como un pasaje, una canción que marea y aquel que no se la sabe la tarare. La vida es como un pasaje, una canción que marea. La vida es como un pasaje, una canción que marea. Y aquel que no se la sabe la tarare. La vida es como un pasaje, una canción que marea. La vida es como un pasaje, una canción que marea. Aquel que no se la sabe, la tarare Que llega tarde al baile Se comece a mi abuela Aquel que no se la sabe, la tarare Que llega tarde al baile Nueva en la comandante Aquel que no se la sabe, la tarare Que llega tarde al baile Que llega tarde al baile No se la sabe, la tarare Para que la gente vea, de aquel que no se la sabe, la tarare, mira como sube y baja la mareja, la tarare, mira la bandeja como se pelea otra vez, la tarare, la reforma con vasito y gotea, la tarare, te estoy pillando de la azotea, la tarare, la vida es como un segundo, un gran acontecimiento. Y deben tener cuidado, su fundamento, la vida es como un pasaje, una canción que marea, de aquel que no se la sabe, la tarare, mira la bandeja, mira la tarare, 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 mira la tarare. ¡Gracias! Menecio Capote, dijo muy cerrero, dijo no pues mío, si no, no lo quiero Menecio Capote, escribió sus leyes, pintas de sudores y a puta de bueyes Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación, aunque me duela admitirlo Menecio tenía razón, yo me fui para la cooperativa Menecio tenía razón, y perdí la iniciativa Menecio tenía razón, ya no tengo calidad de vida Menecio tenía razón, Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación, aunque me duela admitirlo Menecio tenía razón Menecio Capote pasó el tiempo y tuvo a giro radical Viste que las reglas del ayer, hoy se dan por caso excepcional Y ahora está de moda ser un poco como tú, tras el poder del dinero y la prosperidad Sin saber lo duro del bregar Menecio Capote, tú eres un profeta Sin alzar la mano, diste mil galletas Menecio Capote, di tu mandamiento Pa' que la esperanza tenga rendimientos Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación, aunque me duela admitirlo Menecio tenía razón, yo me fui para la cooperativa Menecio tenía razón, y perdí la iniciativa Menecio tenía razón, ya no tengo calidad de vida Menecio tenía razón, Guajiro aquí está el motivo de tanta preocupación Aunque me duela admitirlo Mereció, tenía, tenía razón